Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Lo primero que quería es agradecer a todos los participantes que se hayan dado el botón y que se hayan conectado a esta charla, porque comentábamos antes que estamos compitiendo con dos elementos mucho más atractivos, como son la siesta, a esta hora un viernes a las 5 de la tarde, o una terraza a la sombra, ahora que hemos pasado a la fase 1. Por lo cual tiene más mérito que la opción de seguirnos. Pido también de antemano disculpas por los fallos que pueda haber en la comunicación, en esta charla, porque como decía María, de luego por mi parte es la primera vez que hago este formato online. Estamos muy acostumbrados a dar charlas, pero siempre con la presencia de la gente en directo, con el contacto directo y bueno, pues es la primera vez que lo hacemos en este formato de hablar a un ordenador que bueno, pues no es lo más cómodo, entonces por eso les pido de antemano disculpas si hay algún fallo de comunicación. Vamos a empezar, voy a empezar a ponerles las diapositivas de la temática que vamos a abordar y comentaba también que tenemos muy poco tiempo, una hora. La presentación, las diapositivas posiblemente son más largas que eso. Yo las voy a ir pasando una a una, aunque lo tratemos de una forma más genérica, para que ustedes luego tengan tiempo de leerlo, de verlo con toda tranquilidad. Quiero decir con esto que no estén preocupados de tener que leer lo que pone en cada una de las diapositivas en tiempo real, porque no va a dar tiempo y porque luego va a poder hacerse tranquilamente. Bueno, entrando en materia, lo que pretendo en esta hora es dar una visión general, una aproximación general a tres aspectos muy importantes que nos preocupan cuando echamos la vista al futuro. Cuando uno se pone a mirar hacia adelante y piensa en ese futuro, sobre todo cuando en nuestra familia, cuando tenemos hijos, cuando tenemos otros familiares con discapacidad intelectual o del desarrollo, con autismo, como será mayoritariamente en este caso por parte de los oyentes. Uno es el tema de la modificación de la capacidad de obrar. En resumen, diríamos que es, ¿qué pasa con mi hijo, con mi familia cuando cumple los 18 años? Porque hasta los 18 años, bueno, pues todo el mundo viene, digamos que protegido por la patria potestad, con una disposición legal por la que los padres representan a los hijos y por tanto firman por ellos cuando hace falta, en el médico, al pedir una autorización, al comprar o vender cualquier tipo de negocio jurídico, están debidamente representados por los padres. Pero cuando llegan los 18 años, esa patria potestad se extingue automáticamente, deja de operar y por tanto, ¿qué es lo que sucede? Vamos a afrontar, vamos a ver qué es lo que sucede cuando llega ese momento. En segundo lugar, vamos a ver también muy brevemente, ¿qué es el patrimonio protegido y para qué nos sirve? La esencia del patrimonio protegido sería una forma de intentar, bueno, pues generar unos ahorros por los que dar una seguridad económica a la persona con discapacidad intelectual o de desarrollo en un futuro. Y la tercera parte, el tercer tema que vamos a tratar es el testamento. El testamento diría así muy brevemente que es como un acto de amor póstumo, ¿vale? Es decir, quien lo otorga no va a disfrutar de sus ventajas, pero les puedo asegurar que para los que quedan, para los herederos, es algo muy importante. Es muy diferente una herencia cuando hay un testamento que cuando este no existe. Sí, yo no sé, la presentación, vamos a ver, porque la tenía por aquí y ahora la compartí, vamos a ver, yo creo que es aquí, ¿no? Vamos a ver, ya, no, es que yo estoy... No lo vemos, María José. No, es que yo en mi otro ordenador, vamos a ver. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale, pero la vemos en el formato con todas las diapositivas por detrás, ¿verdad? Exacto, tendrás que darle en lo que habíamos comentado antes. Vamos a cambiarle, ahora, ¿no? Ahora, perfecto. Gracias. Bueno, nada, vosotros, sí, la primera en la frente, la primera disculpa ya ganada porque ya sabía yo que esto no iba a ser fácil. Bueno, como decía, este es el resumen de las cuestiones que vamos a ver. Se me ha olvidado mencionar que vamos a ver también un poco brevemente lo que es la reforma de la legislación civil en materia de discapacidad que está pendiente en nuestro país y que va a ser un cambio muy, muy importante. Bueno, empezando con este primer asunto que hemos comentado, lo que es el procedimiento de modificación de la capacidad de obrar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modificación de la capacidad de obrar? Yo les pongo aquí los términos de capacidad e incapacidad legal. ¿Por qué? Porque es la referencia que mucha gente tiene en su cabeza cuando hablamos de modificación de la capacidad de obrar, cuando hablamos con muchas personas, lo que ellos piensan, lo que recuerdan, lo que tienen en su cabeza es, ah, esto es la incapacitación. La incapacitación civil. Entonces, efectivamente, ese es el tema, es la cuestión de la famosa incapacitación, solo que no es la terminología que, desde luego, no resulta más conveniente ni adecuada, pues conforme a la propia Convención de las Naciones Unidas, ni la que se utiliza ya mayoritariamente, sino que hablamos más de un procedimiento de modificación de la capacidad de obrar. Y en esa modificación que les vemos que está prevista legislativa, se refiere ya a este procedimiento como un procedimiento de determinación de apoyos. Que es mucho más visual, mucho más claro el concepto de lo que queremos ver. Para entender qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de la modificación de la capacidad de obrar, no tengo más remedio, me van a perdonar, que ponerles esta diapositiva que ven ustedes de la diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Me arriesgo a que esto haga que cinco de ustedes cierren el ordenador y se vayan corriendo a esa terracita a la sombra que hemos dicho antes, pero les pediría solo paciencia estos dos minutos, porque de verdad que esto es un poco lo más pesado o lo más jurídico que vamos a ver, pero también es lo que nos sirve para entender qué es esto de la modificación de la capacidad y por qué es o no es necesario. Estos son dos términos que utilizamos tradicionalmente en derecho, que es el término de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. ¿Qué es la capacidad jurídica? Dicimos aquí como descripción un poco más rollo académica, la actitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Es una actitud pasiva, detenencia de goces y derechos. En definitiva, ¿qué es esto de la capacidad jurídica? Pues es eso, la capacidad que tiene cualquier individuo para ser titular de derechos y obligaciones, para ser propietario de una vivienda, para tener la obligación de pagar una hipoteca, para ser titular del derecho al cobro de una pensión o una prestación. Eso es la capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica la tiene todo el mundo, desde que nace y hasta que muere. Siempre pongo dos ejemplos muy sencillos. Si pensamos en un niño de dos meses, en un bebé de dos meses, tiene capacidad jurídica. Si hubiera fallecido uno de sus sus genitores y le hubiera dejado en herencia una casa o la mitad de una casa o una pensión de orfandad, ese bebé tiene capacidad jurídica para ser titular de ese derecho a cobrar esa pensión o de ese derecho a la propiedad del 50% de la vivienda que le ha dejado su padre y su madre junto con el viudo o la viuda. Por el lado contrario, una persona muy mayor, una persona de 90 años y con un Alzheimer tremendo, también tiene capacidad jurídica. Es decir, porque enferme y pierda, tenga un sufro de deterioro cognitivo, no pierde su capacidad de ser propietario de su casa, de tener el derecho a cobrar su pensión. Es decir, no pierde la capacidad de ser titular de derechos. Ahora bien, junto a este término de capacidad jurídica que todo el mundo la tiene, tenemos el otro término que es el de capacidad de orar. ¿Y qué es la capacidad de orar? Pues ya sí que supone una actitud para el ejercicio de dichos derechos. Y como tal supone o implica ya la posibilidad de realizar o de hacer actos públicos, de firmar un contrato de venta, un contrato de alquiler, de firmar una hipoteca para que me den el dinero y poder comprar la casa y obligarme. Esa es la capacidad de orar. En el ejemplo que hemos puesto al principio, ese mismo bebé de dos meses, ya todo el mundo entendemos que no tiene esa capacidad de orar, que no puede ir a firmar un contrato de alquiler o a la notaría, a firmar una escritura. Y en el extremo opuesto, esa persona mayor de ese señor o señora con un Alzheimer, pues también te ha demostrado que realmente no tiene la capacidad de poder firmar un documento. No tiene esa capacidad ya natural para entender las situaciones y para poder comprometerse, obligarse y lo puedo poner un ejemplo muy fácil. A todo el mundo nos parecería fatal que a nuestro padre, nuestra madre con un Alzheimer con 90 años, se le permitiera ir a la notaría y vender su casa por mil euros. Pues que sería una estafa, ¿no? Entendemos que no puede ser así. Es decir, que tenemos clara esa diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de orar. ¿Cuál es el problema entonces? Determinar en esos dos extremos muy claros que hemos definido, todo un mundo o toda una categoría, todas unas situaciones de personas que tienen por una discapacidad intelectual o del desarrollo, por un interior cognitivo, por una enfermedad mental, por cualquier tipo de cuestión de enfermedad, de síndrome permanente, eso sí, una situación permanente, no pueden, no tienen esa capacidad para tomar sus propias decisiones sin perjudicarse. Es de eso de lo que va el procedimiento de la modificación de la capacidad de orar, de determinar en cada una de esas personas cuándo tiene, cuándo no tiene capacidad para tomar válidamente decisiones, para firmar válidamente un contrato, para firmar un consentimiento informado, para dar autorización para una operación, cuándo tiene esa capacidad y cuándo no la tiene y en qué grado necesita ser suplementado, necesita ser acompañado o necesita ser suplido, sustituido para la toma de esa decisión por otra persona. En definitiva, cuándo necesita un apoyo y qué tipo de apoyo para poder ejercer plenamente esa capacidad jurídica. Como vemos ahora, la Convención de las Naciones Unidas sí que determina y deja clara que la capacidad jurídica es igual para las personas con una discapacidad que sin discapacidad. Cuando su artículo 2 establece y reconoce a todas las personas con discapacidad, capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Por tanto, lo que vamos a ver es cómo determinar esos apoyos o qué necesidad de apoyos hay para poder asegurar el correcto ejercicio de esa capacidad jurídica. Aquí digo nuevamente que se plantean grandes preguntas en torno a este tema de la modificación o no de la capacidad de obrar, que es cuándo hay que iniciar este procedimiento de modificación. Antes hemos dicho que a los 18 años automáticamente, al cesar la patria potestad, la persona ya se supone, como se decía antes de lo del valor en la mili, pues se supone que una persona a partir de los 18 años tiene plena capacidad jurídica y plena capacidad de obrar. Pero sabemos que en muchos casos eso no es así. Por tanto, existe una diferencia entre lo que la ley me dice a los 18 años que se presupone que tiene esa plena capacidad y la realidad de si puede ejercerla. Tener capacidad jurídica, por supuesto, indudablemente la tiene, solo faltaría, en igualdad de condiciones con cualquiera. Pero, ¿cómo va a poder ser ese ejercicio? ¿Va a necesitar apoyo? ¿Más o menos? Pues, por tanto, sería a partir de los 18 años cuando me va a surgir, desde luego, la necesidad. Porque antes está cubierto por la patria potestad. Pero a partir de los 18 años, tampoco todo el mundo necesita, en cualquier momento, tirarse en plancha a un procedimiento de modificación. Porque no todo el mundo va a tener distintas necesidades. No todo el mundo tiene la misma capacidad, la misma necesidad de apoyo. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que responder en cada caso concreto. ¿Cuándo hacerlo? ¿Es bueno o malo para la persona con discapacidad? ¿Limita los derechos? Es decir, no hay respuestas absolutas, claro. Hay tantas respuestas como personas, como todo en la vida. Lo determinante es ver cuál es la situación real, cuál es la situación que la persona tiene. Y, por tanto, en cada caso, cuando necesito de ir a este procedimiento de modificación de la capacidad para que, bien, ahora mismo, o sean los padres que, mediante una rehabilitación de la patria potestad, puedan seguir representando, apoyando, dando protección, apoyo y ayuda a la persona con discapacidad, o ellos mismos, simplemente con un acompañamiento, con un apoyo más ligero, que puede ser una curatela, etcétera, etcétera. Esto es lo que se va a ver en el procedimiento de modificación de la capacidad de obrar. Y este procedimiento, lo que tenemos que tener claro es que tiene que ser un procedimiento judicial. Solo, en una sentencia judicial, solo un juez puede determinar cuando a una persona se le modifica esa capacidad de obrar y, como consecuencia, puede o no puede hacer determinados actos públicos válidos o necesita de un apoyo mayor o menor para realizar determinados actos en su vida. Y en este procedimiento tiene que intervenir siempre y obligatoriamente el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses de la persona con discapacidad. No nos podemos alargar mucho, pero simplemente que sepan que este procedimiento se puede iniciar tanto con abogado y procurador particular como con la Fiscalía. Y que la Fiscalía, al menos en Madrid, hay una Fiscalía especializada con unos estándares de calidad enormes en cuanto a la atención y a llevar procedimientos de una manera muy, muy, muy adecuada y, además, tener la indudable ventaja de que la Fiscalía es gratuito. El abogado y el procurador cobramos honorarios por eso de que nuestros hijos comen y esas cositas que suelen pasar. Bueno, el procedimiento es un juicio verbal que se inicia con una demanda que ya digo que puede iniciarse por el procurador y el abogado particular o por la Fiscalía de manera gratuita. Y, en ese caso, los padres son defensores judiciales y van a tener su voz y voto en el procedimiento. Para mí, ¿qué es lo más importante de este procedimiento? Un informe detallado. ¿Por qué? Porque para tener una sentencia buena, una sentencia de calidad, una sentencia que se adapte a las necesidades reales de la persona, que sea ese famoso traje a medida del que habla el Tribunal Supremo en todas sus últimas sentencias, para tener esa buena sentencia lo que necesito es presentar una buena demanda. Para presentar una buena demanda, tanto el abogado como la Fiscalía lo que necesita es contar con un buen informe. Y para contar con un buen informe, pues es necesario conocer realmente a la persona con discapacidad, conocer cuáles son sus auténticas necesidades, cuál es su autonomía, en qué aspectos es completamente autónomo y puede desarrollar perfectamente, al máximo, sus capacidades. Oye, ¿en qué aspectos, sin embargo, pueda ser más vulnerable? Necesita apoyo o necesita una protección mayor o menor para que esa sentencia sea lo más adecuado. Luego, para mí, este punto del informe de partida, el informe de los equipos ciclosociales que pueden hacer los profesionales de las entidades que conocen a las personas, es muy importante. Es un valor, desde luego, individualmente a destacar. Ese informe, también muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo para más, va a abarcar fundamentalmente estas tres áreas. El área personal, el área de la salud y el área patrimonial. Lo que va a hacer es detectarnos y enfocarnos qué necesidades y qué autonomía tiene la persona concreta en cada una de estas áreas. En el área personal, por supuesto, actividades básicas de la vida diaria, pero más allá de sus actividades instrumentales, qué es lo que la persona tiene autonomía para hacer y para qué cuestiones, no puede hacerlo solo o necesita un apoyo más o menos intenso. En el área de la salud, si es capaz de ir al médico solo, poder explicarle lo que le sucede, poder entender debidamente lo que le informa, seguir el tratamiento, las pautas adecuadas o firmar un consentimiento informado para decidir si se quiere operar de tal cuestión o conseguir tal tratamiento o no lo puede hacer y tiene que ser o suplido, representado o acompañado, complementado en esa decisión. Y, por supuesto, el área patrimonial, que puede ir desde el dinero de bolsillos y puede manejar cantidades más o menos grandes o pequeñas de dinero de bolsillo, la economía del mes cotidiana, de lo que se compra, se gasta, se ingresa, hasta el manejo del patrimonio de vender una casa, comprar una casa, pedir una hipoteca, una deuda, en fin, lo que todos entendemos por grandes decisiones del ámbito patrimonial. Las pruebas que se van a llevar a cabo en el procedimiento judicial son estas que vemos aquí que tienen carácter obligatorio. El examen judicial, es decir, la persona va a ir delante del juez para que el juez pueda hablar con él, con ella y ver de su propia mano cuál es esa situación de la persona, qué grado tiene de autonomía y, por tanto, de necesidad de apoyo o no necesidad de apoyo. Por otro lado, el examen en forma de médico forense, que es el que practica ese médico asunto al juzgado, que normalmente casi todos los juzgados, desde luego en Madrid, por lo menos, se realizan a la vez. Aprovecho para decir que en todo lo que estemos hablando yo me estoy refiriendo siempre a normativa española. Creo que existen, o al menos se habían apuntado, no sé si estaban presentes en esta charla, personas también de fuera, de América Latina, que encantado, de verdad, si hemos llamado su atención y si contamos con su asistencia, pero yo, lógicamente, todo lo estoy abordando de la perspectiva de nuestra ley nacional, de la ley española. Como decía, las pruebas son ese examen judicial y ese examen médico forense que se suelen realizar a la vez. Normalmente, al mismo día se practican las dos pruebas. Luego, la audiencia de parientes, donde se reúnen los padres, hermanos, en fin, tres parientes normalmente de la persona con discapacidad y la prueba documental, que son esos documentos, todo ese tipo de informaciones, de donde estaría ese informe detallado que hemos hablado antes, qué es lo que se aporta junto con la demanda. El procedimiento termina con una sentencia en la que se va a determinar qué grado de modificación de la capacidad tiene la persona. Si se modifica su capacidad de una manera parcial, solamente para el área patrimonial o para el área de la salud o, digamos, como total, para todas las áreas de la vida, para el área personal, para el área de la salud, para el área patrimonial. Como digo y como estábamos hablando, cada vez hay una tendencia afortunadamente mayor a las sentencias a medida. Es decir, a que se determine muy bien lo que necesita la persona en concreto, no una sentencia que se duplique, que se copia unos a otros. Muy importante, esto es una batalla importante que se ganó hace ya un año, es que actualmente ya no se puede privar a las personas del derecho de sufragio. Anteriormente, la sentencia llevaba a veces aparejada la privación del derecho de sufragio. Es decir, que muchas personas no quisieran ir a este procedimiento. Ahora mismo no se deriva de la sentencia del procedimiento de modificación de la capacidad ni en ningún caso la privación del derecho de sufragio. Sí que va a haber esa modificación total o parcial y, como consecuencia, el nombramiento o la determinación del apoyo, de cuál va a ser el apoyo que esa persona necesita. Y ese apoyo va a poder ser la rehabilitación de la patria potestad, de los padres, o bien una tutela o bien una curatela. La curatela es un apoyo parcial. La curatela es un apoyo que solamente va a afectar al área normalmente patrimonial, aunque también puede afectar al área de la salud. Pero que en el área personal, en materia personal, de decisiones personales, de dónde vive la persona, con quién vive, de qué forma o de qué manera, no tendría, no estaría sometiendo a ninguna limitación, a ningún apoyo ni a ninguna supervisión. La curatela, como digo, pues lógicamente es el sistema, el apoyo más deseable, pues conforme a lo que establece la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero, bueno, pues no en todos los casos va a poder desarrollarse, porque va a haber personas que tengan un nivel más alto de necesidad de apoyo, de manera que, digamos, que con la curatela no se cubra totalmente su necesidad. Esta presentación la dejo aquí para que se lea posteriormente, porque no nos da tiempo sino a completar el temario, los asuntos que queríamos hablar. ¿Por qué? Porque quiero continuar para decirles también muy brevemente que existe actualmente un anteproyecto de ley por el que se va a reformar toda esta legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Es decir, todo este marco que les acabo de hablar de cómo es el procedimiento hoy en día va a cambiar y va a cambiar para adaptarse necesariamente a los principios de la Convención. Para hacer un procedimiento, desde luego, si sale, como parece que está planificado, mucho mejor, mucho más respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo y mucho más adaptado a los parámetros de la Convención de las Naciones Unidas. Este anteproyecto, bueno, pues se aprobó en su momento por el Consejo de Ministros, pero ahora mismo está pendiente de tramitación parlamentaria. En fin, yo creo que sobra decirles que con esta situación que estamos viviendo, pues no se sabe cuándo va a poder terminar esto, cuándo va a poder esta ley convertirse en una realidad. Sí que es verdad que es una ley muy esperanzadora en cuanto a que continuemos cambios muy importantes. Muy básicamente, porque vamos a tiempo a otra cosa, se pasa completamente a un sistema diferente. Si cambiamos un sistema, que es el que hay ahora, que se basa mucho en la sustitución, en la representación de la persona con discapacidad, con figuras predominantes como es la rehabilitación de la patria protestada o la tutela, pues esto va a cambiar para un sistema en el que el eje va a ser la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, que van a ser quienes, por regla general, van a ser las encargadas de tomar sus propias decisiones. Y lo que se va a ver es los apoyos que van a necesitar para que puedan tomar esas decisiones, para que puedan trasladar esas decisiones. Pero el eje va a ser esa voluntad y esas preferencias de la persona con discapacidad. Como puntos más destacados, y muy brevemente, estaría una cosa que yo creo que es muy, muy necesaria, que es la desaparición de todos los textos legales, de código civil, ley de oficiamiento de cualquiera de los textos legales, de términos ya muy denostados, como son lo de incapacidad, incapaz, incapacidad y similares. Tenemos unos textos legales plagados de referencias a estos términos de incapacidad, el presunto incapaz, que desde luego suenan todo menos bien. Entonces, la nueva ley desde luego va a hacer desaparecer ese lenguaje. Y, como decíamos, las figuras de apoyo que se van a contemplar a partir de ahora son la guarda de derecho, la curatela y el defensor judicial. Esas van a ser las figuras de apoyo, las que en los procedimientos que se sigan de modificación de la capacidad se determinen como ayuda, como complemento de capacidad para la persona que lo necesite y solo en la medida que lo necesite. Y, por tanto, se van a eliminar completamente en el ámbito de la discapacidad, la tutela, que hoy por hoy, bueno, pues es uno de los sistemas preponderantes y la tutela, cuando esta modificación legal salga adelante, va a quedar exclusivamente para situaciones de minoría de edad. Y la patria potestad prorrogada o rehabilitada que también va a desaparecer, que es la que tienen normalmente los padres. Entonces, cuando en un procedimiento de este tipo, quienes instan el procedimiento, quienes inician el procedimiento son los padres y cuando la persona con discapacidad vive en compañía de los padres o en una residencia de atención especializada, que se entiende que hay una convivencia también, en lugar de nombrarse un tutor, lo que se hace es rehabilitar la patria potestad de manera que funciona, pues de manera semejante a como funcionaba hasta la persona cumplió los 18 años de edad. Bueno, pues esto va a quedar eliminado con la reforma. Por tanto, la principal medida va a ser esa pura tela, que tendrá carácter normalmente asistencial, de ayuda, de apoyo, de complemento, un plano de igualdad de apoyar a la persona, pero que también es inevitable haber casos en los que no pueda ser de otra manera y tenga que tener ese carácter representativo, ante un grado de discapacidad muy elevado, ante unas necesidades de una persona que no pueda hablar, que no pueda mostrar su voluntad a comunicarse con el mundo exterior, pues no va a quedar más remedio que esa pura tela sea representativa, que en esos casos graves va a tener ese carácter general. Pero lo más, digamos, bonito, lo más interesante de esta modificación legal es que este procedimiento de provisión de apoyos, que es como va a pasar a denominarse el procedimiento, va a terminar no con una sentencia como pasaba hasta ahora en la que se establece una privación de derechos, no, ya no va a ser así, no va a terminar con este tipo de sentencia, sino que lo que va a terminar es simplemente con un documento, una resolución judicial en la que se van a poner en un listado de aquellos actos para los que la persona necesita el apoyo y qué tipo de apoyo, más intenso o menos intenso. Pero no se va a privar derechos, no se va a declarar incapaz a nadie, ni nada de nada, eso quedará completamente en el olvido. Y también es importante destacar en cuanto a este procedimiento que lo que sí que va a haber es una revisión periódica de las medidas de apoyo. Como máximo cada tres años tendrán que modificarse esas medidas de apoyo. Bueno, por terminar con este punto, esto que realmente creo que es una noticia magnífica, esa modificación y ese texto cómo puede quedar, porque de verdad que defiende mucho más los intereses, los derechos y la voluntad de las personas con discapacidad, tiene un aspecto, a mi entender, problemático, no vamos a decir negativo, problemático, y es que precisamente, entre otras cosas, por esta necesidad de revisión cada tres años, va a generar seguramente un atasco judicial. Es decir, si los medios siguen siendo los mismos y los procedimientos se multiplican, pues lógicamente se va a tardar mucho más tiempo. Y por tanto, nos debe llevar también a hacer la reflexión de cuándo voy a necesitar yo, en qué circunstancia puede ser que necesite para mi hijo, para mi hija, para mi hermano, de este procedimiento, porque vaya a necesitar hacer algo y no tengo la representación legal o el documento que me habilite como apoyo legalmente establecido, porque claro, si me espero a lo mejor al último momento, puedo tener problemas. Simplemente, muy brevemente, esta crisis, por ejemplo, del COVID, nos ha enseñado que se han producido situaciones realmente trágicas, pues porque ha habido, desgraciadamente, fallecimientos de personas y a la hora de poder aceptar una herencia, de poder tramitar unas pensiones de orfandad, unas prestaciones, nos encontramos con que si la persona tiene un grado de discapacidad muy elevado y no tiene una representación establecida por una sentencia judicial, resulta que no puedo arreglar ninguna de esas cuestiones, no puedo aceptar una herencia, no puedo cumplir las obligaciones legales que el fallecimiento de un padre o de una madre lleva en la familia y a la desgracia primera, que es la sentimental, la familiar, pues se une el que tengo que iniciar ahora un procedimiento que a lo mejor va a tardar seis meses, siete meses, ocho meses o ahora no sabemos ya cuánto más. Por tanto, por eso es una de las cuestiones que yo había marcado como la previsión del futuro, lo que tenemos que pensar de cara al futuro. Bueno, sin solución de continuidad, aquí a saco, si siguen con ganas pasamos al siguiente tema, ya les digo que el tiempo es corto y por eso solamente podemos dar una visión muy breve de todas estas cosas, que es el tema de la protección patrimonial, la protección económica. Aquí ven ustedes que aparecen varios sistemas que pueden ser de protección patrimonial, pero solamente vamos a hablar un poco y brevemente de la primera del patrimonio protegido. Pero valga que sepan que también existe a la hora de plantearse para un futuro la provisión de medios económicos para la persona con discapacidad, aparte de que tendrá derecho a determinadas prestaciones públicas como pensión de orfandad, prestación por hijo a cargo, por supuesto las prestaciones derivadas de la ley de dependencia, pero cuando yo hablo aquí de protección patrimonial, estoy hablando de protección patrimonial privada, de lo que sale de lo psíquico de los padres o de los familiares. Bueno, pues simplemente aquí puedo enumerar que sepan que aparte del patrimonio protegido, pues existen también algunas posibilidades como son la rentabilidad alicia, como pueden ser aportaciones a planes de pensiones específicos de personas con discapacidad, seguros de dependencia, contratos de alimento o la posibilidad de hacer donaciones. Ya digo que no da tiempo a poder explicar cada uno de ellos, pero bueno, que sepan que eso existe. Bueno, ¿qué es el patrimonio protegido? Bueno, pues el patrimonio protegido no es más que un conjunto de bienes y de derechos, eso sí, de contenido económico, que están vinculados a satisfacer las necesidades vitales de una persona con discapacidad, que va a ser beneficiario de ese patrimonio. Un conjunto, uno o varios, bienes o derechos, como digo, de contenido económico, pues porque el cariño, el amor incondicional que les puedo asegurar que todos sabemos que es lo que más necesitan, pero no puedo aportarlo a un patrimonio protegido, tiene que tener un contenido económico, cualquier bien o derecho que yo quiera aportar. Es el conjunto de bienes o derechos que va a tener como finalidad, se va a aportar a ese patrimonio protegido para que estén directamente ligados a satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad que pueda tener en un futuro próximo o lejano. Y también los frutos y los rendimientos de esos bienes que hemos aportado. Por ejemplo, si aportamos al patrimonio protegido un inmueble, una vivienda y la alquilamos, las rentas que se cobren de ese inmueble, también van a ser parte del patrimonio protegido. Esos son los frutos o rendimientos. ¿Qué tipo de bienes pueden aportarse al patrimonio protegido? Pues pueden aportarse cualquier tipo de bienes que puedan generar rendimientos económicos. Dinero, depósitos en el banco, acciones que tenemos, compramos de telemónica, de banco de atender, de BBVA, de lo que sea, inmuebles, o un solar, o una finca rústica, urbana, lo que queramos. El usufructo sobre inmuebles. Imaginemos que tenemos el uso y disfrute que me da derecho a vivir en una casa o a cobrar una renta sin alquilo. Pues aunque no sea el propietario pleno, el nuevo propietario de ese inmueble, solamente el usufructo puedo también aportar el usufructo a ese patrimonio protegido para que sea entonces la persona con discapacidad beneficiario del patrimonio protegido, quien pase a cobrar esos rendimientos. O cualquier otro bien con valor económico. Si ustedes tienen muchas veces en las charlas un Picasso por ahí colgado en casa o un diamante de no sé cuántos filates, también se puede aportar al patrimonio protegido. No es normal que esto lo tengamos en nuestras casas, pero se puede aportar cualquier tipo de cosa. Lo que les quede claro es que el patrimonio protegido, que a veces hay personas que me dicen, ah bueno, pero eso será solo por si tienen mucho dinero. No, el patrimonio protegido es un instrumento que me va a permitir ahorrar para el futuro de la persona con discapacidad, pero además con una ventaja fiscal. Y por tanto no es necesario que esté hablando de grandes patrimonios. Me va a estar, si tengo 3.000 euros ahorrados en una cuenta y quiero poder aportarlos al patrimonio protegido de mi hijo, lo puedo hacer y puedo constituir un patrimonio protegido, porque me va a suponer un ahorro fiscal. ¿Vale? Que tengo que esos 3.000 no son menos, sino que son millones de euros. Pues bienvenidos, denme su dirección para contactar con ustedes. Pero también, es decir, el patrimonio protegido es una herramienta para mucho dinero o para poco dinero. Para mucho dinero también o no mucho dinero, pero si tengo acciones, porque aunque no me va a dar tiempo a detallarlo mucho, pero es una herramienta el patrimonio protegido para poder solicitar la exoneración de autorización judicial. Es necesario para vender todos esos bienes y por tanto poder hacer una gestión del patrimonio mucho más ligera, mucho más eficaz, mucho más ágil, sin tener que estar pidiendo cada día a un juzgado que me autorice a vender las acciones de Pepliquito Pérez. ¿Vale? Eso, bueno, podríamos hablarlo si tuviéramos más tiempo y mayor extensión para poder hablar de esto. ¿Quiénes son los beneficiarios del patrimonio protegido? Pues cualquier persona con una discapacidad. Si es psíquica, puede ser, basta con que sea igual o superior al 33%. Si estamos hablando de una discapacidad física o sensorial, entonces se va a necesitar un 65% del grado de discapacidad. ¿Vale? Es indiferente que la persona que va a ser el beneficiario, ese hijo, hija, hermano, primo con discapacidad que va a ser el beneficiario del patrimonio protegido, no es necesario que tenga modificada su capacidad, esté incapacitado judicialmente, como se decía antes, para entendernos. No es necesario, lo que importa es el grado de discapacidad reconocido en el certificado del centro base de la Comunidad de Madrid, en nuestro caso aquí en Madrid o de la comunidad donde sea o del CERSO, los que tienen las antiguas. ¿Cómo se constituye un patrimonio protegido? Bueno, pues se constituye ante notario, se constituye en un documento público. Tengo que ir al notario para hacer un documento notarial o bien, otra opción sería por resolución judicial. Lo normal es ir al notario y constituirlo ante notario. Ojo, también vamos a tener que ir al notario cada vez que queramos hacer una aportación posterior. Es decir, si yo este año constituyo un patrimonio protegido, vamos a poner con 3.000 euros que aporto de una cuenta que tenía mía a la cuenta de mi hijo y ese es su patrimonio protegido. Y voy a la notaría, constituyo el documento y hago la aportación. Bueno, si yo al año que viene he conseguido ahorrar otros 3.000 euros y quiero aportar otros 3.000 euros, tengo que volver al notario, no ya para hacer el documento de constitución, que me vale una sola vez, pero sí que tiene que hacerse ante notario la aportación. Pero también tenemos que tener la tranquilidad de que son documentos que no son muy costosos de manera que siempre va a compensar absolutamente la ventaja fiscal. Lo que me ahorro fiscalmente, desde luego, sobradamente me va a compensar con el coste que pueda tener. ¿Cuál es el contenido mínimo de este patrimonio protegido? Pues tengo que poner como mínimo cuáles son los bienes o derechos que constituyen inicialmente el patrimonio protegido. Es decir, si es una aportación de X.000 euros que he hecho a su cuenta, o si es un porcentaje de la casa en la calle tal, o si es el jarrón de la diastía min. Lo que sea lo que constituye el patrimonio protegido, tengo que ponerlo en ese documento. Fundamental e importante, ¿quién es el administrador del patrimonio protegido? Y aquí tengo otra vía en la que el patrimonio protegido se puede convertir también en un instrumento de garantizar que una persona que tiene una determinada discapacidad y, por ejemplo, es muy autónomo para todos los aspectos de la vida, pero tiene un problema a la hora de gestionar, por ejemplo, el dinero o grandes cantidades de dinero, pues a lo mejor por medio del patrimonio protegido evito ni el tener que irme a un procedimiento de modificación de la capacidad, porque lo que hago es constituir este patrimonio protegido y nombrar como administrador a dos o más personas mancomunadamente. Es decir, que para tomar cualquier decisión de vender algo, de comprar algo, de firmar un contrato, de obligarlo de alguna manera, pues tiene que hacerlo la persona con discapacidad, si tiene capacidad para ello, junto con otra persona que hemos nombrado administrador u otras dos personas, o tres de cuatro, si digo, es que quiero tener a mis cuatro hijos que tomen las decisiones y pongan de acuerdo y que tengan que firmar tres de cuatro. Es decir, me da mucha flexibilidad el patrimonio protegido para gestionar ese dinero en un futuro. Incluso puedo poner una clausura en el testamento por la que indique que los bienes que vaya a heredar mi hijo o mi hija con discapacidad, que se aporten al patrimonio protegido que le he constituido. ¿Para qué? Para que tengan que ser administrados para poder vender, para poder comprar, para poder administrarlo, para poder firmar documentos, que no lo pueda hacer la persona sola, si tengo temor de que pueda tomar decisiones inadecuadas, que tenga que hacerlo con la firma mancomunada de las personas que considere, de uno, dos o tres. Voy a poner también ahí cómo va a ser el procedimiento para designar a los futuros administradores el día. Es decir, lo que es muy común, por ejemplo, es que se hace el patrimonio protegido, que se constituye por parte de los padres y son los padres, por ejemplo, quienes se designan administradores. Pero en ese documento ya dicen, venga, el día que faltemos, pues van a ser administradores mi hija, Juli, mi hijo, Julio, quien sea. Bueno, los constituyentes, dejo aquí la diapositiva para que la vean más tranquilamente, pero bueno, puede ser los padres, tutores, jugadores, de hecho, curadores, etcétera, o cualquier persona que tenga interés siempre y cuando haga una aportación de dinero o de un bien a ese patrimonio protegido. ¿Cuál es el tratamiento fiscal? Vamos aquí a la parte mollar, importante, del patrimonio protegido. Bueno, pues para quien lo recibe, para el beneficiario, para nuestro hijo, nuestra hija con discapacidad, que va a recibir ese patrimonio que es el beneficiario del patrimonio protegido, hasta 24.250 euros anuales se va a entender que es un rendimiento del trabajo. Y además tiene una exención prácticamente del mismo nivel, con lo cual no va a tributar por ese motivo. Es un rendimiento del trabajo exento, con lo cual no va a afectarle fiscalmente en nada. Eso sí, importante saber, lo que exceda de esa cantidad, de esos 24.250 euros, va a tributar por impuesto de donaciones. Por eso hay que mirar muy bien, cuando se hace una aportación a un patrimonio protegido, por ejemplo, de un inmueble, eso hay que estudiarlo muy bien fiscalmente, porque todo el exceso de esos 24.250 euros es donación y hay comunidades, como en este caso Madrid, donde hay una bonificación del 99% del impuesto de donaciones y de sucesiones, pero no es así en todos los sitios. Por lo tanto, hay que ver si al hacer el acto resulta que tengo que pagar un general o hay una consecuencia nefasta. O ver también, es que esto sería muy extenso, porque hay que pagar plus varia municipal si es un inmueble. Es decir, todo esto luego hay que analizarlo más tranquilamente. ¿Cuál es el tratamiento fiscal para quienes aportan? Para los que donan, para los que aportan ese dinero al patrimonio protegido. Bueno, pues todas las personas que son parientes hasta el tercer grado de la persona que es con discapacidad, de la persona beneficiaria, van a poder reducirse lo que aportan hasta un límite de 10.000 euros por año, de 24.250 euros conjuntamente, se van a poder reducir de la base imponible del impuesto. ¿Qué significa este Gali Matías? Que si yo gano 30 y tendría que declarar a Hacienda por los 30 que gano y he aportado ese año 10 a un patrimonio protegido de un pariente hasta el tercer grado, voy a restarlo de la base imponible y voy a tributar por 20. ¿Qué significa esto? Que de todo el dinero que yo aporte al patrimonio protegido, por estos límites que decimos que tiene claramente, pues me estoy beneficiando fiscalmente de lo que tendría que pagar y no pago, del tipo marginal. Ahora, hacer un ejemplo claro, si aporto 10.000 euros al año y mi tipo marginal es del 20%, me estoy ahorrando 2.000 euros en IRPF. Que tengo un tipo marginal del 30%, me ahorro 3.000 euros. Que tengo un tipo marginal del 45%, me ahorro 4.500 euros. Por esa aportación al patrimonio protegido. Y sí que es importante que lo que excede un año se puede reducir hasta los cuatro ejercicios siguientes. Luego, esto es importante, no lo que pasa que me voy quedando ya sin tiempo, me quedan 10 minutos únicamente para el testamento y tengo que decirlo muy rápido, que es que en principio no se puede disponer de los bienes en los cuatro ejercicios siguientes a la aportación. Salvo que sea para atender necesidades vitales de la persona beneficiaria. Bueno, esto se lo leen ustedes un poco más tranquilamente de cuando se considera que no son actos de disposición y por tanto se puede disponer, se puede gastar de ese dinero para necesidades vitales sin que haya transcurrido ese periodo de cuatro años. Bueno, y por último en este rally, vamos a la tercera pata de la exposición, que es el tema del testamento. Bueno, lo primero que quiero decirles, siempre digo de verdad lo mismo en mis intervenciones, es que el otorgar testamento pues no es un factor de riesgo, ¿vale? Quiero decir, es un factor de riesgo la hipertensión, el tabaquismo, el sobrepeso, pero otorgar testamento no es factor de riesgo. Y digo esto porque mucha gente tiene una reticencia a otorgar testamento como si tuviera una creencia ancestral de que si otorgo testamento voy a palmar en breve lapso de tiempo. No es así, se lo puedo garantizar. En el 25 año de medición profesional nadie se ha muerto en mi presencia ni en el tiempo posterior por otorgar testamento. Y sin embargo, bromas aparte, sí que les digo que es importantísimo, que se facilita muchísimo el reparto de la herencia, pero no solo el reparto de la herencia, sino muchas cosas, muchas cláusulas que yo puedo decir que van a afectar a la vida, especialmente si tengo un hijo o una hija con autismo, voy a poder en este testamento establecer disposiciones que no solo van a afectar a la economía, a si dejo más o menos o que esté bien o esté otro, sino también disposiciones para que quienes sean sus tutores puedan actuar conforme a los criterios que establecen los padres cuando hacen el testamento, que son, digamos, quienes mejor les conocen. Por tanto, de verdad, que les animo y mucho a que se lo planteen y que hagan testamento, porque esta crisis también del COVID nos ha demostrado que, desgraciadamente, la muerte lo avisa. No me quiero poner trágica y menos para finalizar, quedan aquí como un cenizo, pero es cierto y hemos tenido en estos meses previos situaciones muy duras, muy graves, en las que no se había otorgado un testamento, han sido situaciones complejas y lo que les puedo decir es que no tiene nada que ver, es muchísimo más compleja la resolución de una herencia sin testamento que cuando tengo un testamento, y mejor, si es un buen testamento y contiene una serie de cláusulas importantes. El testamento, además, como les vuelvo a decir también, es un instrumento bueno, bonito y barato. Voy a la notaría y por el entorno de unos 50 euros voy a poder hacer testamento. El notario me va a asesorar en las cláusulas que mejor quiera poner. Si necesito un asesoramiento más específico, puedo ir a un abogado también, a que previamente me lo redacte, pero si no, no es necesario. Voy a ir al notario y por real, digo, 50, 60 euros, sobre todo esas cantidades, de verdad, va a cambiar mucho. Y lo bueno es hacerlo, pensarlo, otorgarlo y olvidarse del mismo porque ya amarillé en el protocolo del notario para dentro de muchos años. El testamento, bueno, pues hay un montón de cláusulas que pueden ponerse. Se trata de buscar aquellas que se acomoden más a la situación concreta y real de la familia, a la situación personal, patrimonial, de todo tipo. Por eso es necesario tener una buena conversación con un especialista, con un notario, con un abogado, con un especialista para determinar cuáles son aquellas herramientas, cuáles son aquellos instrumentos que a mí particularmente me viene bien, me facilitan mi testamento. Porque no vale todo para todo el mundo. Dependiendo de la situación que tenga, van a ser unas o van a ser otras. Yo les pongo aquí un listado de, bueno, de aquellas un poco más comunes o donde se pueden entresacar algunas de las más comunes que se puedan poner. No tenemos tiempo, por supuesto, para tratarlas todas. Las tienen aquí y, bueno, esto es como los anuncios de las series siguientes, ¿no? Como un pequeño spoiler, un pequeño anuncio de lo que sería, pues, digamos, tiempo para algo más amplio. Pero no olviden, por ejemplo, el punto primero en cuanto a alegar el tercio de mejora o libre disposición para organizar patrimonialmente entre el cónyuge y los hijos cómo quiero dejarlo. ¿Quién quiero dejar más, menos y de qué manera? Mira, el apartado, bueno, veo que lo he mirado mal, bueno, el que viene como apartado tercero de la sustitución ejemplar, que es muy práctico, cuando tengo una persona con una discapacidad importante que va a ser imposible que pueda otorgar testamento. Porque por medio de esta sustitución ejemplar va a poder los padres, el padre, la madre, en su propio testamento, dejar dicho a quién quieren que vayan los bienes que han dejado a su hijo o a su hija, con discapacidad, cuando ésta, éste fallezca. Digamos que aunque esto es una barbaridad jurídica, porque el testamento es un acto personalísimo y nadie lo puede otorgar por otra persona, pero es lo más parecido a si habláramos de otorgar un testamento por mi hijo, ¿vale? Para que nos entendamos. El fin de comisión de residuos también puede ser muy práctico por un tema fiscal, pero no me da tiempo tampoco a explicarlo, pero sí que también es muy importante, y yo no olvidaría designar una albacea contador partidor, porque me va a evitar, seguramente, tener que ir después a un procedimiento judicial de nombrar a un defensor judicial, porque se genera un conflicto de intereses, ¿vale? Y, para mí, muy, muy, muy importante el punto 6, designación de tutores. Si ustedes en testamento hacen un listado de orden de preferencia de quién quiere que sea el tutor o curador de su hija, de su hijo con discapacidad, el juez va a respetar este orden. Y nadie mejor que todos y cada uno de ustedes para saber, entre sus hijos, quién es el que está mejor preparado o quién tiene mejor relación con el otro hijo para que pueda ser designado tutor. Si no hay personas en el ámbito cercano, si no hay otros hermanos, buscar una fundación tutelar que pueda llevar a cabo esas funciones. Les aseguro que esto, además, quita muchísima presión y tensión a los padres que siempre, lógicamente, se están preguntando, ¿qué va a ser de mi hijo el día que nosotros no estemos? Pues, para que ese hijo, el día que nosotros no estemos, pueda estar mejor, mucho mejor, lo mejor posible, que va a estar fenomenal, vamos a buscar quién consideramos que es la mejor fundación tutelar, si no tengo familiares, o el mejor familiar para llevar a cabo esa tutela. Por lo tanto, ese punto a mí, de verdad, que me parece fundamental. Bueno, hay muchos otros importantes. Ese punto décimo que digo de disposiciones sobre el ejercicio de la tutela. Tenemos que entender que el testamento es un documento que cuando se inicia una tutela, cuando fallecen los padres, y por tanto, si tenían patria potestad o eran ellos los tutores, hay que abrir un procedimiento judicial para nombrar un nuevo tutor. Por lo tanto, el juez que tiene que nombrar ese tutor, lo primero que va a hacer es solicitar la copia del testamento del padre y de la madre. Y va a ver quién está designado como tutor, pero también va a haber a la vez esas disposiciones sobre el ejercicio de la tutela. Y por tanto, si yo como madre he dicho que en esas disposiciones que le pido al tutor que la persona viva presentemente en casa y que se le contraten apoyos porque creo que es lo mejor. O no. O quiero que viva en la vivienda tutelada de tal, o que mantenga relación con la entidad, con la asociación con la que lleva vinculado toda la vida. O puedo decir que solicito que participe mi hijo o mi hija con discapacidad, que participe en todas las actividades, en todos los viajes, en todas las terapias, que los profesionales que, por ejemplo, le tratan, determinen que son importantes para él, y por supuesto que la persona quiera, para garantizarme que la tutela en un futuro se lleva a cabo conforme a los estándares de calidad, de calidez, de cariño que elegimos como padres. Y bueno, creo que son y 55, no sé María si tienes alguna pregunta para aprovechar estos últimos 5 minutos. Y perdonen que ha tenido que ser tan rápida de que quizá a lo mejor las cosas no podamos profundizar, pero la intención ha sido dar un poco un barniz de un poco de todo para que conozcamos, sepamos como los titulares de las cosas que existen y que a partir de aquí podamos plantearnos necesidades, podamos plantearnos más información, podemos plantearnos ese futuro.